Vamos a pasar al siguiente, pero bueno, yo creo que el helicriso es uno de nuestros favoritos. Estas son las mezclas más importantes que tenemos al cuidar nuestra piel. Y bueno, no es por eso, bueno, es por eso que le llaman el helicriso. El helicriso es conocida como la flor eterna. Esta flor es muy utilizada en productos para el cuidado de nuestra piel. Se destila de la flor por el método de destilación por arrastre de vapor. Y es uno de los aceites más buscados por sus maravillosos beneficios tópicos. Que se deben a su alto contenido en estrés de acetato de enredo. El acetato de enredo, el alfapineno y el curcumeno nos van a ayudar a formar este aceite renovador. Comparte cualidades químicas con otros aceites como árbol vidae, incienso, eucalipto y alférea. Entonces, ya nos vamos dando una idea de qué tipo de aceite esencial es. De esos poderosos que necesitamos en nuestras clases especiales para la piel. Y pues bueno, la apariencia de nuestra piel puede decir mucho de nuestro estado de salud. Qué tan hidratada está, qué tan seca, las marcas de la piel, dónde están, las manchas, la decoloración de ciertas zonas, las arrugas, obviamente. La mancha de las ojeras, o sea, cómo cambia de color. O estamos demasiado pálidos, demasiado amarillos. Si observamos nuestra piel, vamos a saber cómo está nuestra salud. Entonces, cómo estamos comiendo, si estamos tomando suficiente agua, si estamos comiendo los nutrientes adecuados. Si estamos tomando demasiado sol o si hemos tomado demasiado sol. Entonces, es importante que empecemos a revisar cómo están los nutrientes adecuados. Y a eso, además, le sumamos que vivimos en la ciudad, que hay muchísima contaminación, que tenemos cambios hormonales, doctoras, psíquicamente. Entonces, todo eso va haciendo que nuestra piel se empiece a enriquecer, a manchar. Y, bueno, doctora, concentrado lo mejor de las propiedades de la liquidación de este aceite esencial, que es ser valideroso, que es preservar nuestra piel, que nos va a dejar un efecto radiante de la alteración. Que todos van a empezar a montar. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicarlo tópicamente para reducir el aspecto de las manchas, entonces hay que ponernos diario. Me lo puse una vez y ya no se me quito de mancha. Hay que usarlo diario para empezar a notar las diferencias. Tómate una foto ahorita. Empieza a poner el líquido diario en las manchas. Tómate una foto en dos semanas. Ve cómo está. Síguete poniendo diario y vamos a observar en otros 15 días cómo está. Vas a comparar las fotos y vamos a ver cómo vamos. Entonces recuerda que es un proceso. O sea, ya imagínate que has tomado, que has estado expuesto al sol durante 20, 30, 40, 50 años sin usar un bloqueador solar y quieres ponerte el inicio dos días y que se quite la mancha. Ahora no. Ya hicimos, estuvimos expuestos a usar mucho más tiempo de lo que hicimos, entonces ahora también hay que cuidarnos y tener paciencia con esto. Hay que usarlo, 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 usarlo y entonces, por eso es importante tomarnos la foto para entender cómo se están dando los ojos. Entonces, esa es la forma en la que podemos decir, ah, ya no me acordaba que esto estaba así y ahora está así. Ok, lo vamos a aplicar en la cara para vernos de radiantes juveniles cordiales. Obviamente, pues alrededor de los ojos sin tratar de hacer un poco. No, pues aquí imagínense todas estas arrugas que se nos van a hacer. Aquí, 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 aquí. Nos vamos a dar un masaje corporal, energético y vigorezante. Nos podemos poner en las sienes, en la parte del cuello, para empezar a relajarnos. Con su uso consta, el helicriso puede emplearse como un cicatrizante natural, ya que es antiexida. Es decir, que mejora y reproduce las células de la piel. Entonces, también es conocido por ser alivio para algunos dolores. Por ejemplo, si tienes dolor de pierna, sin miedo, o sea, como decimos aquí, en el hombro, en el cuello, te lo puedes poner, si es sustraucional de coco. Te voy a llevar así, ¿no? Con solo una gota, cuando es un cuadroso helicidense, ¿no? Y bueno, este aceite es sumamente conocido por ser un potente aliado contra el envejecimiento. Es por eso que uno de los usos más comunes es combinarlo con dos gotas de aceite terminado de coco, para luego darnos un masaje en el rostro. Y en las zonas más afectadas por el sol, como los hombros, la boca, el pecho. O sea, yo por ejemplo que ya traigo como el cuello de la camisa, la mano, la mano, la mano, la mano. O sea, el brazo de taxista, tienes la mano y tienes un brazo más que en el otro y ahí, por ejemplo, nos puede ayudar. Entonces, bueno. Estos efectos son tan diversos que sirven también de adentro hacia afuera. Puedes tomar una gota de este aceite esencial en un vaso de agua por la mañana y vas a notar cómo mejora tu ánimo. Y por si fuera poco, tu energía, ya que su consumo se vincula a la mejor circulación sangre. Entonces, imagínense que a ellos, ¿no? Vamos a estar mejor de ánimo, va a circular mejor nuestra sangre y además vamos a empezar a poner los vellos de adentro. Su aroma es dulce y veloz, también puede ahuyentar las malas energías. Lejos de tus espacios de trabajo, imagínense esto también. Compruébalo y ponlo en las gotas antes de que sea el favorito y observa cómo el ambiente se llena de luz. Eso es algo que tú tienes que probar, hacerlo. Cuando usas el líquido durante tu rutina de cuidado de la piel, recuerda que se mezcla bien con otros aceites esenciales que son buenos para la piel, como el árbol de tela, o sea, la melareuca, el mirra, el incienso y la lavanda. Entonces, está buenísimo que podamos mezclarlos con unos o con otros que probemos, pero bueno, son poderosísimos. Ya sabemos que estos aceites y pinceles, obviamente la lavanda, como dicen, la melareuca, el incienso, que es un maravilloso regenerador celular, o sea, son fórmulas mágicas que sin duda nos van a ayudar a mejorar la estructura de nuestra piel. Y bueno, en este mes, hasta el 30 de septiembre, tiene 10% de desguardo y ayuda bastante. Entonces, si lo quieres comprar, aprovecha este examen, porque sí, sí ayuda. ¡Gracias!